Hola Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Mira qué belleza de niño. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo? ¿Para dónde te dijo que se iba? ¿Cómo estás? Manuela, qué mentira te metió. Hola muñeco. ¿Quieres manguito? Nada. ¿Para dónde le dijiste que iba, Andrés? No, nada. No, no me dijo nada. Tocó salir corriendo cuando se salió a organizarme y... Pero la hizo perfecto, estaban empillamados, agañadas, pegadas, escasamente me ayudó como a montar las casas en el carro y dije, bueno. Pero qué maravilla la familia, además, porque se amplía. Ya hay experiencia de maternidad un poquito con Jerónimo también, Manuela. Y Jero, Jero, además, ya es experto en ser un buen hermano y un buen primo. Sí. Yo no. Mucho bello. Entonces, eso sí, lo único que sé, además de que este chiquitín va a tener un súper papá, es estoy completamente tranquila y plaza de saber que va a tener el mejor hermano del mundo. Ay, qué lindo. Porque Jero es el mejor hermano del mundo. ¿Cómo recibiste tú la noticia, Andrés? ¿Cómo te contó Manuela? No, esto fue... Fue bien simpático. Fue bien simpático porque, pues, justo estábamos a puertas de 31 de octubre. Entonces, pues, esto fue... Me lo contó ya después, ¿no? Sí. Llego yo a casa y dice, mira, te tengo una sorpresa. Y yo, ¿qué será? Llegué y dice, ya sé que me voy a disfrazar el 31 de diciembre. Y yo... ¿Diciembre? El 31 de diciembre. ¿O qué? Y ya que me muestra la prueba de embarazo y yo... Ahí. A ver, no sé. ¿Qué deshace? Yo soy... O sea, ella preparó todo, organizó todo, claro. Yo le iba a decir... Que sí va a disfrazar el 31 de octubre y llega y me dice el 31 de diciembre. Y le digo, no sé, ¿qué moda poner el 31 de diciembre? Y me dice, chévere, 31 de diciembre. Sí, falta todavía un poquito. Pero bueno, entonces, miro yo esto, me dice, esto en embarazo y bueno, esto fue alegría total. Le escurría lágrimas, todo, pues porque era algo que estábamos esperando o no estábamos buscando precisamente en ese momento porque están pasando muchas cosas. Pero es que nunca, nunca, Andrés, está el momento perfecto, ¿no? Solo analizan, nunca está. Si estoy bien porque hay mucho trabajo, si estoy mal porque ¿qué hacemos sin trabajo? Entonces, es mejor que llegue así. Lee todos los días, ¿no? Está súper instruida en el tema de maternidad. Pero total, preparándose mucho y todo. Entonces, bueno, nada. Igual, ella trae hacia su adentro ya ser buena mamá porque pues con Jero ha sido un rol divino. Y bueno... Eso es que se lo pregunten a Jero. Jero, a ver el micrófono. A ver. ¿Estás contento con la llegada de tu hermanito, Jero? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Protegerlo? ¿Jugar con él? Sí. Sí, claro. ¿Cuántos años tienes, Jero? Siete. Siete. Y ya estás en el colegio. Sí. ¿Sí? ¿Sabes qué, Jero? Vamos a poner a tu papá y a Manu a jugar en este momento. ¿Te parece? Sí, es un jueguito muy sencillo. Vamos a ver qué tanto se conoce. Manuela, por favor, ven, yo te llevo allá. Por favor, llévala. Cielo santísimo. Jero, cruzan a ustedes. Vamos a ver si Andrés conoce a Manuela tanto como ella piensa. Ay, Dios. Yair, encárgate de Manuela, ponle los audífonos, ya no puede escuchar absolutamente nada. ¿Aquí? ¿Me siento? Bien, preguntitas. ¿Allá paradita puede ser? ¿Tú nos contestas? Ay, Dios. Vamos a ver si Andrés conoce a Manuela. Sí. Este juego es interesante. ¿Nunca se ha hecho en la televisión o sí se hizo algo? No. No, no digo nada. ¿Se ha hecho un par de veras? Sí, claro. Ay, Dios. No digo nada. ¿Listos? Sí, no, ahí está sonando música, pero lo que quieras poner. ¿Nos oye, Manuela? No, ella está. No, ella no nos oye. No, 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 está perfecto. ¿Qué qué? Ahí está. ¿No es necesario? ¿No oyes? ¿Está todo bien? Sí, no, oigo un carajo. No escucho nada. Tranquilo. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Primera pregunta, Andrés. Primera pregunta. ¿Cuál fue la fecha en que se vieron por primera vez? 7 de noviembre del año 2000, Pucha. Andrés patina en este momento. ¿Andrés? ¿2009 más o menos? 2009. ¿2009 aproximadamente? 2009, no, estoy seguro. ¿Sí? Sí. ¿Listo? 7 de noviembre del 2009. Del 2009, perfecto. ¿Cuánto mide Manuela? Según ella o la verdad Según ella, según ella Según ella, bueno, según ella Para que concuerde 165, no, esa es la verdad Ah, esa es la verdad, 165, perfecto Ella no miente en eso El nombre que tiene pensado Manuel, el nombre preferido Que tiene ella para el bebé Todavía no tenemos el nombre definido Pero ella propone uno Juan Pedro Uy, me gusta ese nombre, muy original Sí señor Una prenda de vestir Que Manuela jamás usaría ¿Tú dices sí o no? Que jamás ella usaría Está complicado No sé Pueden ser zapatos o un sombrero No sé lo que se te ocurre Una minifalda No, no es de minifalda Ok, comida preferida de Manuela Una buena pasta Una buena pasta Y por último ¿Qué no le puede faltar a Manuela en ese bolso? ¿Qué no le puede faltar a Manuela? ¿Qué no puede salir sin él? Tantas cosas Una sola opción Una, di una Di una, di una O sea que se devuelve por eso Uy, unos Son unos papelitos Para limpiar con la grasa Antigrasa Ah, papelitos de arroz Esos no le pueden faltar Ok ¡Listo! Voy por Manuela Manuela, vente para acá Ay Dios mío Esto está bueno Esto está bueno Sí, ya Ella ya se enrumbó Vamos a ver Qué tanto conoce Andrés a Manuela ¡Listo! Ay Dios mío ¿Preparada? ¿Listo? Respuestas muy concretas Bueno Manuela Ay, yo sí quería manguito Claro No, él es tímido pero habla libra Primera pregunta Manuela Sí ¿Cuál fue la fecha en que se vieron por primera vez? Día, mes y año Por primera vez 7 de noviembre Ay, parce Pero entonces en los años Pues tres años antes de que empezara nuestra historia de amor 19... 1902 1964 Yo sé que ha sido duro pero tampoco Esa crema antiarruga es maravillosa Ya ha parecido hasta la vuelta 2012 2011 ¿2011 por ahí? 2011 Muy bien Segunda pregunta ¿Cuánto mides? 1.62 con suerte ¿Voy contestando de una vez la pregunta o lo dejamos al final? Lo dejamos al final Ok Sí, 1.62 con suerte dice ella Sí, con suerte Ok ¿Nombre preferido de Manuela para el bebé? Gael Gael, perfecto Muy bien Una prenda de vestir que tú nunca usarías Tu menos favorita Una prenda de vestir que nunca más haría No, no, no No es lo mío Hijo de pucha Qué difícil Como shorts Shorts Ok ¿Comida preferida tuya? No me caben ¿Y qué comida preferida? El perro caliente El perro caliente Últimamente esa es ¿Y la última? ¿Y qué no te puede faltar en tu bolso? ¿Te devuelve? ¿Y yo? ¿Qué se me hizo? Me tengo que devolver Pues algo para la boca siempre Como chapo Un chapo Un labialcito Dejémoslo en punta Mucho gusto No Lo decimos de una vez ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto Total de aciertos Te presento más Ay, ¿en serio? Total de aciertos ¡Cero! No 2009 1.65 Juan Pedro El nombre tentativo para el bebé Ah, pero esa no fue la pregunta La pregunta que era ¿Cuál me gustaba más a mí? Esa fue la pregunta que hicimos Dijo la minifalda Que no te pondría una minifalda La pasta Tu comida preferida Y los papelitos de arroz Que no pueden faltar en tu cartera Mi amor Mientras 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 Andrés Mientras Andrés conoce No, yo no llevo papelitos de arroz Eso lo llevo fue ella Llevo los papelitos para limpiar la hidrata No sé cómo se llaman Mientras ustedes se conocen Converse un rato A ver si se venían de conocerse Nosotros ya venimos Yo le invité a almorzar La cocina de Mármela González